El eslogan de los almacenes Bonanza era, Si Bonanza no lo tiene, no es. Alguna que otra vez un amigo o un empleado ocasionalmente atrevido le sugería a Alf Orpington, es decir, al dueño de la tienda, que el eslogan era algo ambiguo. Pero el dueño de Bonanza no acogía con agrado la crítica. Vendemos de todo, rezongaba. Y si no lo tenemos, simplemente no existe tal cosa. Eso es lo que quiere decir nuestro eslogan. Almacenes Bonanza. Almacenes Bonanza era una tienda grande. Cubría toda una manzana en la calle State y se elevaba 18 pisos hacia el cielo. En Bonanza se podía comprar desde un carretel de hilo hasta un equipamiento completo para una cacería de ocho meses en el Congo belga. Los almacenes Bonanza eran la última esperanza de Javelin. Si no podía conseguir allí lo que quería, tendría que mandar a hacerlo. Lo que significaba aplazar el viaje por lo menos una semana más. Realmente no esperaba encontrarlo en una tienda por departamentos. Pero aquella mañana había visto el lema de la tienda en los anuncios del periódico y valía la pena probar. De modo que había permitido que las mujeres lo arrastraran hacia los elevadores. Había una liquidación de vestidos estampados en el tercer piso y se sabe lo que los vestidos estampados representan para las mujeres. Había una caseta octogonal de información en el centro de la tienda y Javelin intentó llegar hasta ella. Pero el mar de futuras compradoras de vestidos estampados era demasiado fuerte y fue barrido impotente hacia los elevadores. Había dos bloques de seis elevadores cada uno y las mujeres se arrojaban hacia las cajas llenándolas a plena capacidad. Cuando se cerraba la puerta de un elevador, atacaban el otro. Javelin se movía entre las damas, pero nunca pudo llegar a poner el pie en uno de los elevadores. De algún modo las mujeres siempre lograban empujarlo hacia un lado. Lo dejaron parado frente al elevador número ocho, después el número siete y finalmente el seis y el cinco. Utilizar la estrategia. Utilizar la estrategia. Pensó sombríamente. Las derrotaré mediante la estrategia. Y así, así se trasladó del elevador número cinco al número doce. Se plantó con firmeza frente a la puerta. Tomaría algunos minutos, pero que lo condenaran si lo alejaban de esta puerta. Cuando se abriera, entraría. Y ninguna oleada de mujer lograría barrerlo. La puerta del elevador número doce se abrió. Y un jovencito pecoso de diecinueve o veinte años le sonrió. ¡Arriba! Javelin echó una rápida mirada a la derecha. Las mujeres se apretujaban en el elevador número cuatro. Arriba. Dijo y entró ligero en el ascensor número doce. El ascensorista dejó que la puerta se cerrara y miró a Javelin con una mirada interrogante. Sorprendido, Javelin preguntó. ¿Nadie más? No, no en este viaje. ¿Piso? No sé, no sé. Dijo Javelin. Incluso ni siquiera estoy seguro de que la tienda tenga lo que estoy buscando. El muchacho pecoso se rió. Ja, ja, ja. El eslogan de los almacenes Bonanza es... Ah, sí, sí. Si Bonanza no lo tiene, no es. Exacto, señor. Estoy buscando un alambique. Es un tanque de cobre con serpentines de cobre. Se utiliza para destilar agua. Usted bromea, ¿ah? Javelin miró con severidad al ascensorista. En lo absoluto. A donde voy no se puede tomar agua porque siempre está contaminada. Por... Oh, sí, sí, sí. Tenemos un problema aquí mismo en Chicago. Mucha gente no puede tomar el agua del lago Michigan. Es por eso que compran esos alambiques. Piso 13. El ascensorista apretó hacia abajo la palanca y el elevador se disparó en dirección al cielo. Javelin frunció el seño entre los números de los pisos en negro a medida que les pasaba por el lado. La velocidad del elevador comenzó a disminuir. Apareció el número 13 y el carro se detuvo. El ascensorista buscó el nivel del piso, pero no abrió de inmediato. ¿Usted sabe lo que he estado pensando? Toda esta gente comprando alambiques. Se inclinó hacia Javelin e hizo un guiño. Podría ser que alguno de ellos lo usen para hacer un poco de... Matarratas. Javelin se encogió de hombros. Para eso eran utilizados en los viejos tiempos de la ley seca, sí. El muchacho abrió la puerta del piso 13. Sí, sí, en los viejos tiempos de la ley seca. Gruñón. Inteligente el tipo, ¿ah? Javelin salió del ascensor. Se volvió para mirar al joven pecoso. Pero la puerta se estaba cerrando ya. Sacudió la cabeza y caminó hacia adelante, a través de un pasillo extrañamente desierto. Y otro, en el que ni siquiera había una dependienta. Fue entonces que Javelin se detuvo. La planta baja estaba colmada de clientes. Muchas habían ido solo a la liquidación de vestidos estampados del tercer piso, pero era a mitad de tarde. Y era lógico que los clientes hubieran ido también a los pisos superiores. Pero este piso estaba completamente desierto. Mercancía había en los mostradores y los estantes, pero ¿dónde estaban los compradores? Javelin llegó a un pasillo central, viró hacia la derecha y pasó hacia otro departamento. Y aún eran sus propios pasos el único sonido que escuchaba. Se aclaró la garganta. No hubo respuesta. Ni siquiera un eco. Javelin se detuvo nuevamente. Miró hacia un pasillo a la derecha, hacia uno, a la izquierda. Se dio vuelta completamente y miró hacia atrás, en la dirección que había venido. No se veía ni un alma. Javelin advirtió repentinamente la frialdad que había en la tienda. Ese es el problema de los acondicionadores de aire, pensó. Y no funcionan en absoluto o trabajan demasiado bien y hay que usar un sobre todo dentro. Respiró profundo y probó con otro pasillo. Estaba tan desierto como los anteriores. Súbitamente enojado, Javelin se dio vuelta en dirección a los ascensores. Sí, dijo una voz. ¿En qué puedo servirlo? Sorprendido, Javelin se viró. Un hombre joven y alto, con un traje azul y con un clavel blanco, le sonrió. ¿Pero qué clase de tiendes esta? Exclamó Javelin. Esto es lo más parecido a un depósito de cadáveres. Ni vendedores ni clientes. El hombre sonrió agradablemente. ¿Busca algo en especial? Sí, sí, contestó Javelin rudamente. Un alambique. Por supuesto, señor. ¿Tienen ustedes? Javelin se sorprendió. Bonanza tiene todo. Por favor, por aquí. El supervisor se volvió, caminó unos metros, entonces dio un brusco viraje hacia la derecha e indicó el camino hacia otro pasillo. Un departamento donde se exhibían calderos de todas clases, tipos y tamaños y una gran cantidad de serpentines de cobre, así como toda la parafernalia que acompañaba un aparato de destilar. Cebada, lúpulo, filtros, botellas, tapas y máquinas de embotellar. Detrás de uno de los mostradores había una muchacha escribiendo en un talonario de vales. Señorita Carmichael, le dijo suavemente el supervisor de piso, ¿podría mostrarle al caballero un aparato de destilar? La muchacha levantó la vista y Javelin tuvo que resistir un deseo involuntario de silbar. Ella era joven, no más de veinte o veintiún años. Era alta, esbelta, de facciones delicadamente esculpidas, cabellos como oro batido y la piel más suave de todo Chicago. Le sonrió a Javelin mostrándonos dientes tan blancos y parejos que parecían hechos por un dentista de Hollywood. Sin embargo, eran naturales. ¿De qué tamaño querría el alambique? Preguntó ella. Salió de atrás del mostrador y avanzó hasta un estante de artículos de cobre. Javelin se le quedó mirando boquiabierto como un muchacho del condado de Bremer, Iowa miraría a Heidi Lammert por primera vez. La joven llegó hasta los aparatos de destilar, se volvió y miró a Javelin parado aún en el lugar desde donde lo había observado por primera vez. ¿Se puede llegar acá, por favor? Javelin volvió a las realidades. Caminó hasta donde estaba la muchacha. Creo que me llevaré este, dijo. ¿Cuál? Cualquiera de ellos, no importa. Pero debe de tener en mente uno de determinada dimensión. Sí, sí, por supuesto. Bueno, entreabrió la boca con una sonrisa divertida. Javelin pestañeó y sacudió la cabeza para cambiar el ardiente foco de su vista. La dirigió, la dirigió hacia un brillante caldero de cobre. Bueno, entreabrió la boca en una sonrisa divertida. Javelin pestañeó y sacudió la cabeza para cambiar el ardiente foco de su vista. La dirigió hacia un brillante caldero de cobre. Es de cinco galones. Necesito uno de por lo menos diez galones. ¿Saben? Me voy a un viaje remontando el Amazonas y habrá ocho o diez hombres en la expedición. Necesitaremos mucha agua. Se detuvo porque la sonrisa de la señorita Carmichael había alcanzado grandes proporciones. La miró sorprendido. Perdón. La sonrisa desapareció. Ay, excúseme. ¿De qué debo excusarla? Por lo que yo estaba, bueno, estaba pensando. ¿Qué? ¿Qué estaba pensando? Miró más allá de él y una diminuta arruga frunció su terza frente. Javelin miró por encima del hombro y se encontró con la mirada del inmaculado supervisor de piso. Parado a unos veinte pies con una expresión de desaprobadora en el rostro. Se volvió de nuevo hacia la empleada. La muchacha dijo, no hay ninguna ley en contra de que un hombre compre un alambique. Si quiere decir que es con el propósito de destilar agua porque... Pero lo es, lo es. Sí, por supuesto que lo es. Javelin frunció el seño. De pronto le pareció muy importante que la muchacha le creyera. Mire, dijo, sé para lo que eran utilizados estos aparatos en los viejos tiempos. Supongo que hay algunos individuos ahorrativos que aún los utilicen para eso, pero, pero, le aseguro, nunca me gustó el matarratas casero. Prefiero con mucho comprarme Lord Calvert en el bar más cercano. Oh, sí, el bar más cercano. La muchacha hizo un guiño con los ojos. Mire, aquí una deliciosa... de... alambique de diez galones. ¿Cuánto cuesta? ¿El tanque solo o la instalación completa? No, completa. Con el serpentín, cuarenta y nueve dólares, setenta y cinco centavos. Javelin sacó la billetera y extrajo un billete de cincuenta dólares. ¿Me lo podrían enviar a los apartamentos Alonso? Espera un momento, por favor. La muchacha regresó al mostrador y tomó un talonario de vales y un lápiz. Los apartamentos Alonso al señor... Ricky, es decir, Richard Javelin, apartamentos Alonso calle Ohio Este. La muchacha escribía rápidamente en el talonario de vales. Mirándole la cabeza, Javelin preguntó... ¿A qué hora cierra la tienda? Seis en punto. Contestó sin alzar la vista a la muchacha. Javelin se aclaró la garganta, trago en seco. Yo, este... Estaba pensando... Quiero decir, me pregunto... ¿Aceptaría ir a alguna parte y tomarse una copa conmigo? ¿O quizá cenar? La muchacha terminó de escribir, tomó el billete de cincuenta dólares y dirigiéndose hacia la caja contadora, marcó con una campanada a la venta. Regresó con un vuelto de veinticinco centavos. La entrada de empleados, dijo la muchacha. Unos cinco minutos después de las seis, le entregó el duplicado del vale. Estupendo, estupendo, exclamó alegre Javelin. La estaré esperando. Con una vaga sonrisa, la muchacha dijo con una voz clara, Gracias, señor Javelin. Y se inclinó para continuar haciendo anotaciones en el libro de ventas. Javelin dio media vuelta y se alejó. Al final del pasillo, el supervisor estaba parado en el mismo lugar en que había estado todo el tiempo, en el departamento. Consiguió lo que quería, preguntó el supervisor. Todo, todo, respondió Javelin. Pasó junto al supervisor de piso, hizo un giro hacia la derecha y descubrió que los ascensores estaban frente a él. Apretó el botón perlado que indicaba abajo y la puerta número doce se abrió instantáneamente con suavidad. El joven ascensorista pecoso le sonrió a Javelin. Buen servicio, señor. Ese es el eslogan. Pensé que era que si Bonanza no lo tiene, no es. Ese es el eslogan de la tienda. La mía personal es buen servicio, señor. La puerta del elevador se cerró con un suave deslizamiento y la caja comenzó a descender rápidamente. Rápidamente. ¿Encontró lo que quería? Le preguntó el ascensorista mirando a Javelin por encima del hombro. Sí, sí. Encontré lo que quería. Lo siento, señor. ¿Lo siente? ¿Por qué ha de sentirlo? El muchacho sacudió la cabeza, sonrió con cansancio y detuvo el ascensor. Planta baja. Anunció. La puerta se abrió y Javelin emergió hacia una aburrida muchedumbre de mujeres que aún buscaban vestidos estampados. Luchó a través de las oleadas de femineidad y finalmente alcanzó la calle. A las seis menos cinco, Javelin entró por el callejón entre las calles State y Weybridge. Encontró una serie de puertas forradas con láminas de metal en las cuales estaba pintado entrada de empleados de los almacenes Bonanza y encendiendo un cigarro se recostó contra la pared. Tiró el cigarro cuando las puertas se abrieron y mujeres y muchachas empezaron a salir hacia el callejón. Caminaban formando una corriente apurada, irregular, contentas de abandonar la tienda, ansiosas de llegar a sus hogares, a sus citas. Dentro los relojes sonaban como un regular ping-ping a medida que los empleados marcaban la tarjeta. Salían hombres también, vendedores, supervisores de piso, ascensoristas, administradores y subadministradores, pero en su mayoría eran mujeres y muchachas, cientos y cientos de ellas. Cinco minutos después de las seis. Diez minutos después de las seis. La corriente se hizo un arroyuelo y disminuyó hasta un chorrito. Veinte minutos después de las seis y solo uno o dos hombres salieron. Jabelin caminó hasta la puerta, miró hacia adentro. Un sereno uniformado lo miró inquisitivamente. Espero a una joven. El sereno se encogió de hombros. Supongo que todas hayan salido ya. Miró las casillas metálicas donde estaban las tarjetas. Sí, 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 todas han salido. Pero he estado esperando desde antes de las seis. Jabelin frunció el seño. ¿No podría haberse ido antes de hora? No, no, no que yo sepa. ¿Cómo se llama? Carmichael. El sereno caminó hacia los casilleros y los recorrió con un toscodedo. A, B, Carmen, Carpenter, Carter. Ninguna, Carmichael. C-A-R-M-I-C-H-A-E. Yo sé cómo se escribe Carmichael. Ninguna Carmichael trabaja aquí. Pero es que yo la conocí arriba. El supervisor de piso la llamó por su nombre. Lo siento. Si su nombre fuera Carmichael, abría una tarjeta aquí. El sereno se llevó la lengua al carrillo. Quizás era el novio y le dio a usted un esquinazo a propósito. Podría ser. Decepcionado, Javelin dio media vuelta. Abandonó el callejón y caminó lentamente hacia la calle State. Pasó por cada una de las puertas de la tienda y volvió sobre sus pasos. Pero no tenía sentido. La tienda estaba bien cerrada por el resto de la noche. Solo las limpiadoras y los serenos quedaban dentro. Javelin pasó una noche miserable. Se tomó varios tragos en un bar, se fue a un cine y estaba tan inquieto que salió a los 15 minutos. Regresó a su apartamento y se metió en la cama. Y entonces permaneció despierto hasta después de las 2 de la madrugada. A las 9 y media de la mañana, Javelin entró en los almacenes Bonanza. La liquidación de vestidos estampados parecía haberse acabado. Por lo menos los empujones de las mujeres no eran tan fuertes como el día anterior. Javelin llegó hasta la hilera de ascensores con solo un mínimo de codazos. Entró en un elevador. Ya había algunos pasajeros dentro y unos 6 más entraron tras Javelin. A una señal la ascensorista, una gordita muchacha uniformada, cerró la puerta. Segundo piso dijo con voz monótona lencería, guantes de señora, carteras, accesorios, el elevador se detuvo en el segundo piso. Dejó algunas mujeres y recogió otras. Siguió su ascensión deteniéndose en cada piso. Cuando llegó al décimo piso solo quedaban dos pasajeras junto a Javelin. Una salió en el piso 11 y la otra en el 12. 13 por favor dijo Javelin. No hay piso 13 le contestó la ascensorista quiere el 14 no 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 respondió Javelin con prontitud quiero el 13 la muchacha se volvió a mirarlo este edificio no tiene piso 13 salta del 12 al 14 algunas gente son supersticiosas detuvo el elevador en el piso 14 este realmente el piso 13 solo que lo llamamos 14 Javelin miró hacia departamentos que nunca antes había visto un piso con vendedores rociado de clientes un piso que solo parecía tener muebles movió la cabeza yo estuve en la tienda ayer le explicó pacientemente yo estuve en la tienda ayer en el piso 13 compré algo aquí la muchacha se encogió de hombros no es este el piso no fueron muebles lo que compré muy bien señor lo llevaré al piso 12 la muchacha dejó que la puerta se cerrara e hizo que el elevador descendiera un piso abrió la puerta es este Javelin miró hacia un mar de cortinas tapices bicillos de ventanas no 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 este no es el piso era el 13 no era el piso 12 no era el 14 dijo la censurista pacientemente era el 13 solo que nosotros no tenemos piso 3 en la tienda yo debo saberlo señor trabajo aquí créalo o no manejo esta jaula hacia arriba y hacia abajo todo el día desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde lo he estado haciendo hace más de un año nunca he visto ningún piso 13 ahora quiere bajar a la planta baja y preguntar en información la censurista cerró la puerta y descendió hasta la planta baja recogiendo pasajeros por el camino el elevador llegó repleto a la planta baja aún enojado Jablín se dirigió hasta la caseta octogonal de información en el centro de la tienda estaba atendida por dos mujeres de mediana edad me puede decir dónde están los alambiques le preguntó a una de las mujeres alambiques dijo usted alambiques son calderos de cobre o tanques con serpentines dijo la mujer eso tiene que ser en eseres de cocina o ferretería quizás sí mire a ver si es en en ferretería el piso 7 es en el piso 13 dijo Jablín con firmeza aquí no tenemos piso 13 con una débil sonrisa Jablín se llevó las manos a los bolsillos y sacó un papel doblado mire 13 dijo 13 ve y lo compré se detuvo con la mirada en el recibo de venta en este se leía un alambique completo 49.75 dólares arriba estaba su nombre y dirección Richard Jablín apartamentos Alonso calle Ohio oeste eso estaba correcto pero había un error arriba del nombre la fecha la voz de la empleada de información se oyó decir si me permite ver el recibo de venta lo tomó de las manos de Jablín lo miró e inhaló ruidosamente usted dice que hizo esta compra ayer si dijo Jablín en el piso 13 la mujer respiró profundo y alzó la cabeza señor ungerman señor ungerman llamó en voz alta un hombre un hombre un hombre de fuerte complexión cuya cabeza comenzaba a clarear con un clavel rojo en la solapa de la chaqueta se acercó dígame señorita este caballero comenzó a decir la empleada de información y frunciendo el seño le entregó el recibo al señor ungerman en las manos mire mire esto ungerman miró el recibo y miró a Jablín uno de nuestros viejos vales de venta que quiere saber de esto compré una mercancía ayer dijo Jablín yo quiero ver a la dependiente que me vendió esto ungerman hizo un exagerado gesto con la boca si 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 ya veo usted dice que usted hizo esta compra ayer exactamente si y que le sucede nada ni siquiera la he recibido aún solo que ungerman dio un paso adelante y le tocó la manga a Jablín ligeramente podría venir para acá por favor sonrió untuosamente y se movió mirando por encima del hombro para ver que Jablín lo seguía Jablín lo siguió hasta los elevadores y después hacia un pasillo estrecho que conducía a la puerta de una oficina ungerman abrió la puerta y se movió hacia un lado para que Jablín entrara la habitación contenía un buro de caoba y varios archivos de acero un hombre fuerte con un tabaco en la boca estaba sentado en el buro señor Bailín dijo ungerman una situación vamos a decir inusual ha surgido este este caballero tiene uno de nuestros viejos vales de venta de los desde hace años que no se usan y mantiene que hizo la compra ayer creo que pide un reembolso no 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 estoy pidiendo ningún reembolso dijo abruptamente Jablín ah no preguntó el señor Bailín entonces que se trae usted los ojos de Jablín se achicaron el detective de la tienda no servicio de protección de la tienda le contestó Bailey con suavidad extendió una mano regordeta y Jungerman le puso en ella el recibo Bailey le echó una ojeada al papel 1932 gruñó de eso hace mucho tiempo la dependienta cometió un error dijo Jablín con fiereza me dieron ese recibo ayer y uno de nuestros vales de venta viejos continuó Bailey que es esto un alambique completo 49 con 75 levantó la vista hacia Ungerman Ungerman alzó los hombros expresivamente un alambique dijo Jablín los ojos de Bailey brillaron un viejo destilador de cuando la ley seca apeló Ungerman aún lo vendemos no no he visto ni uno en años se acabaron cuando se derogó la ley seca pienso el detective de la tienda se puso de pie que exactamente lo que usted se trae entre manos señor no me no me traigo nada entre manos dijo Javelin molesto no estoy tratando de conseguir un reembolso no estoy tratando de estafar a la tienda quiero ver a la dependienta que me vendió este aparato hay algo en contra de eso porque la quiere ver hice una cita con ella no se apareció me dicen que eso sucede comúnmente pero nunca me había sucedido quiero preguntarle por qué me dejó plantado así así lo quiere ahora y usted se figura que la tienda debe ayudarle el cliente siempre tiene la razón bueno señor Javelin o como quiera que se llame los almacenes bonanza tienen una regla las dependientas no pueden hacer cita con los clientes y viceversa es decir los clientes no pueden hacer citas con las dependientas tiene razón tiene razón señor Bailey interpuso Ungerman pero todo esto se sale podríamos decir del asunto ese vale de venta es de hace 16 años me gustaría saber cómo el señor Javelin lo consiguió se lo dije contestó Javelin con los dientes fuera lo adquirí ayer en el piso 13 donde yo no hay piso 13 en esta tienda sí sí ya me lo han dicho no obstante se detuvo Javelin el detective de la tienda se golpeaba la frente con los dedos y pestañaba usted cree que estoy loco preguntó Javelin súbitamente sereno bueno es decir yo no diría tanto señor Javelin señor Javelin pero si yo fuera usted me iría tranquilo y no causaría más problemas Bailey le sonrió satisfecho a Javelin dándole unas palmaditas en el hombro eso se llama ser un tipo buena gente Javelin lo miró y después se volvió lentamente hacia Ungerman el rostro del supervisor de piso estaba tallado en firmes líneas está bien contestó Javelin deme el vale de venta y mejor déjelo aquí mejor déjelo aquí dijo Bailey sonriendo malévolamente solo para que no tengamos problemas Javelin giró sobre sus talones y salió de la oficina pero no salió de la tienda había una escalera al lado de la fila de elevadores subió por aquella hasta el segundo piso obviamente estaba dedicado a la vestimenta femenina pero Javelin lo recorrió de una punta a la otra después lo recorrió de atrás hacia adelante entrando en cada pasillo cuando terminó subió al tercer piso buscó en cada rincón mirándole sin disimulo el rostro a cada dependienta y a cada jefa de departamento del tercer piso fue al cuarto y así continuó poco antes del mediodía llegó al piso 18 y último y descubrió que estaba dedicado por entero a las oficinas de la tienda las oficinas generales se acercó sombríamente al buró de la recepción quisiera ver al dueño de la tienda el señor Orpington es el dueño la muchacha sonrió desde atrás del buró pero naturalmente usted no lo quiere ver a él pero por supuesto que sí ¿tiene cita? no, no, no pero tengo que verlo da lo mismo pero tendrá que concertar una cita está bien concertela para eso tendrá que ver al señor Clemson el señor Clemson es su secretario particular ¿y cómo lo veo? llamaré al ayudante del señor Clemson si usted insiste pero no pienso que realmente vaya a resolver llámelo la muchacha dudó y finalmente cogió un teléfono señor Mayers le levantó la vista hasta Javelin ¿cómo usted se llama? Javelin se lo dijo la muchacha dijo por teléfono señor Mayers aquí está un caballero llamado Richard Javelin que desearía concertar una cita con el señor Orpington sí sí señor Mayers sí la muchacha pestañeó ligeramente y se dirigió a Javelin ¿sobre qué quiere ver al señor Mayers? yo no quiero ver al señor Mayers quiero ver al señor Orpington es una cuestión personal y añadió rápidamente de vital importancia la muchacha habló por el teléfono dice que es de vital importancia el asunto muy bien muy bien señor colgó el señor Mayers lo atenderá recto por el pasillo la puerta número 3 Javelin dio las gracias con la cabeza y pasando el buró de la recepción caminó hasta un corredor entre oficinas cubiertas por paneles de pino hasta que llegó al número 3 pintado de dorado abrió la puerta y entró en una oficina amueblada asuntosamente con un gran buró un hombrecito calvo y arrugado estaba sentado tras el gran buró usted es la persona que quería ver al señor Orpington sobre qué es un asunto personal podría darme una idea general de lo que se trata no contestó es muy irregular si no se ofende por lo que yo diga el señor Orpington nunca recibe a nadie sin previa cita me dijeron que su secretario personal concerta las citas el señor Clemson en efecto Mayers sonrió ligeramente pero mi trabajo es bueno detener las solicitudes antes ¿cómo me dijo usted que se llamaba Javelin? sí, sí Richard Javelin Richard Javelin a Mayers se le iluminó el rostro Richard Javelin ¿no será usted por casualidad el conocido antropólogo? sí, sí soy el antropólogo bueno bueno exclamó Mayers es un placer conocerlo mi afición son las ciencias naturales por cierto estoy suscrito en el Current Geography y leí su artículo sobre las tribus del Alto Amazonas un trabajo muy interesante si me permite gracias señor Mayers Mayers se puso de pie con presteza es un placer señor Javelin es un placer realmente un placer se lo aseguro según su artículo creo entender que está contemplando la idea de otro viaje al Amazonas para estudiar la cultura de por eso por eso estoy aquí oh de verdad Mayers pestañeó usted quiere ver al señor Orpington sobre un viaje al Amazonas Javelin asentió pero el señor Orpington no se interesa por ese tipo de cosas conozco muy bien sus gustos da lo mismo da lo mismo lo podría ver Mayers dudó y de pronto se levantó y caminó hasta una puerta que conducía a una oficina interior con la mano en el pomo de la puerta se detuvo me gustaría hablar de nuevo con usted señor Javelin después que vea al señor Orpington Mayers abrió la puerta y se adentró en la oficina de Clemson dos veces tan grande como la suya un hombre canoso de más de 70 años estaba rellanado en una gran butaca de cuero tras un colosal buró señor Clemson este es un amigo mío dijo Mayers tendría mucho interés en hablar con el señor Orpington sobre un viaje de exploración que va a ser por el alto Amazonas se detuvo una puerta al costado de la oficina de Clemson se abrió y salió un anciano de fiera mirada estaría aproximadamente cerca de los 80 pero tenía el vigor de un hombre mucho más joven estaba un poco encorvado pero aún así medía más de 6 pies sus ojos se clavaron en Javelin usted quiere verme sobre un viaje de exploración no exactamente señor Orpington dijo rápidamente Javelin el señor Mayers no entendió del todo bien yo quiero verlo por una compra que hice aquí ayer como rugió Orpington usted quiere verme a mí por algo que compró ayer aquí un alambique en el piso 13 usted tiene la osadía de venir a verme por una venta por una venta insignificante con un departamento de quejas allá abajo un departamento de devoluciones y 147 otros departamentos usted viene descaradamente hasta la voz de Orpington sufrió un repentino cambio usted dijo en el piso 13 en el piso 13 repitió firmemente Javelin un piso que aparentemente no existe en este edificio sin embargo un alambique lo interrumpió Orpington se volvió hacia su secretario personal Clemson aún tenemos alambiques no no señor Orpington dijo Clemson con voz apagada lo tuvimos en algún momento transcurrió todo un segundo antes que Clemson contestara sí los ojos de Orpington se tornaron fieros una vez más al clavarse sobre Javelin déjeme ver déjeme ver si entiendo bien usted dice que compró un alambique aquí en mi tienda ayer en el piso 13 exactamente tenía un vale de venta pero se quedaron con él el detective de la tienda y un tal Ungerman les digo que suban preguntó Meyers el viejo Alf Orpington desechó las sugerencias sus ojos aún seguían fijos en Javelin continúe continúe eso es casi todo excepto que la dependienta cometió un error y usó un viejo talonario de vales por lo menos eso es lo que dicen los hombres de allá abajo también escribió mal la fecha 1932 qué día de 1932 el 14 de octubre la luz se desvaneció en los fieros ojos de águila de Orpington parecía que una película le cubriera las órbitas y Javelin podría haber jurado que un estremecimiento le recorrió el delgado cuerpo dijo Orpington la muchacha la muchacha ¿cómo cómo se llama? la señorita Carmichael por cierto que yo bueno concerté una cita con ella y cuando no se apareció no he estado en Chicago desde hace mucho regresé de América del Sur hace muy poco tiempo y la señorita Carmichael la señorita Carmichael le dijo Orpington en un tono extraño cuando usted habló con ella ¿estaba sola? no exactamente eso fue lo que me llamó la atención había solo otra persona en el piso el supervisor de piso ¿su nombre? no no lo sé ¿cómo era? ¿cómo era? alto buen tipo quizás 28 o 30 pelo oscuro caramba sí todo el tiempo que estuvo en la compra de la lambique se quedó parado allí mirándonos a mí Javelin se detuvo de improviso porque Orpington se había alejado repentinamente de él y caminó de regreso a su oficina la puerta se cerró con brusquedad maldición exclamó Javelin si esto no es el si no les molestia señor Javelin le dijo el anciano secretario particular señor Orpington no se siente muy bien ni yo tampoco replicó Javelin giró sobre sus talones y salió de la oficina de Clemson y a través de la de Myers hasta el corredor de las oficinas en la oficina de Clemson Myers y Clemson se miraban incómodos el uno al otro ninguno decía palabra entonces se abrió la puerta de la oficina de Orpington y el dueño de la tienda salió abruptamente el hombre que estaba aquí se fue señor dijo Myers llámenlo quiero saber cómo llegó al piso 13 qué elevador tomó en el piso 18 Javelin apretó el botón nacarado del elevador la puerta del número 12 se abrió y el familiar rostro pecoso le sonrió abajo señor Javelin entró en el ascensor la puerta se cerró y Javelin se abalanzó desde los 18 pisos hasta su muerte tomado del boletín de Chicago 14 de octubre de 1948 hombre muerto en un misterioso accidente Richard Javelin conocido explorador del Amazonas se precipitó hacia la muerte en el pozo de un elevador en los almacenes Bonanza el misterio rodea la muerte de Javelin ya que fue causado al caerse en el pozo de un ascensor que ha estado sin uso durante 16 años el detalle más extraño es que el elevador el número 12 fue sellado hace hoy exactamente 16 años cuando se estrelló causando la muerte de tres personas el joven ascensorista Mickey Brown una dependienta Elaine Carmichael y Henry Orpington hijo de Alfred Orpington dueño de los almacenes Bonanza quien en aquella época estaba aprendiendo el oficio y trabajaba como supervisor del piso 13 tras la muerte de su hijo Alfred Orpington selló el elevador y cambió la numeración del piso 13 al 14 como entró hoy Javelin en el ascensor número 2 está siendo investigado por la policía y los ejecutivos de la tienda y los de la tienda Gracias por ver el video.